y revisa ahí donde te ha llevado tu mente inconsciente pareciera que es de día o de noche revisa ahí donde estás Elia sientes que es un lugar cerrado o abierto ¿qué está sucediendo ahí en ese lugar? cuéntame está oscuro hay colores flotas estás parada revisa qué pasa ahí no 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 Escríbeme, ¿cómo está ahí? Oscuro. Es un lugar oscuro. Y hay diferentes tonos de oscuro, como si fuera gris. Morada, una lucisita morada. Bien. Dicen que esa luz morada representa la transmutación. Entonces, qué bueno que esté ahí. ¿Y esa luz morada se mueve o está quieta? Ya desaparece. Bien. ¿Y tú estás viendo esa oscuridad desde lejos o dentro? Dentro. Revisa si esa oscuridad tiene temperatura. Me refiero si está tibia, fría, fresca. Muy caliente. Entonces es agradable. Bien. Ahora trata de sentir tus pies y dime si están pisando una superficie dura, si está blanda, si está rugosa o lisa. Percibe. Percibe. Y dime. Flota. Bien. ¿Es cómodo? ¿Es agradable? Me dan pocas ganas de pomita. Ok. Estoy como dando puertas. Ahora poco a poco a poco te detienes, poco a poco te detienes. Y tu mente estará allí donde te quiere llevar y poco a poco te va mostrando eso que quiere. El origen de lo que hoy te pasa. Uno. Se va aclarando poco a poco. Te vas deteniendo poco a poco. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime. ¿Sientes alguna emoción ahí? Paz. Eso es bueno. ¿Qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante? Contarme. ¿Qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante? Siento como que mi corazón está apretado. Ajá. Me cuesta respirar. Bien. Busquemos el origen. Búscanos en el origen. Encuéntralo. Y revisa. ¿Por qué te cuesta respirar? ¿Por qué pareciera que tu corazón está apretado? Tu mente interna te lleva. Ella es la sabia. Y poco a poco te va a mostrar. O te va a traer alguna otra sensación. O te va a traer alguna otra sensación. ¿Por qué te cuesta respirar? Sí. Vamos. Paz. No. 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 ¿Y qué trae a tu mente? ¿Y qué trae? Estoy en mucha oscuridad todavía ¿Y sigues flotando ahí en esa oscuridad? Bien, yo voy a hacer una pregunta que te parecerá extraña Lo primero que llegue a tu mente, así me lo dices ¿Sientes que atentaste contra tu vida? Lo primero que llegó, no lo analices Sí Bien Permite que tu mente te lleve a ese momento Puede ser en esta vida o en otra Tu mente te lleva Tú solo confía y déjate fluir ¿No? Bien 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 ¿Te muestra algo aparte de la oscuridad? Mucho frío Bien Ahora trata de sentir tus pies y en dónde están, dime Trata de sentir la superficie y dónde están Revisa primero si están descalzos Sí Bien 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 Ahora revisa la superficie y dónde están Está dura, es blando, está fría, está rugosa, ¿cómo es ahí? Como una losa Como losa ¿Es muy lisa? Ajá ¿Y esa losa es fría? Sí Bien Camina un poco por ahí para que sientas mejor la losa y te dé más información Y conforme vas sintiendo esa losa, poco a poco llega esa información a ti Esos archivos están disponibles, ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Cuéntame Siento como que mis pies están apretados, como que están vendados Como vendados Ok Bien Y esas vendas los tienen muy apretados No sé si son vendas o algo, pero no me puedo mover, está muy helado y siento mucho frío en todo el cuerpo ¿Tu cuerpo está de pie o acostado? Siéntelo, trata de no verlo, solo siente ¿De pie? De pie ¿Estás dentro de algo o fuera? ¿Como dentro de algo? Como dentro de un... Siento como que estoy adentro de una pared o de una tumba o... Pero de pie. Estoy separada, sí. Bien. Ahora ve poco a poco atrás, hacia atrás en el tiempo. Poco a poco, despacio. Y revisa cómo fue que llegaste ahí. Es una tumba, realmente es una pared. Ahí te pusieron. ¿Cómo fue que llegaste ahí? No veo nada, simplemente estoy parada y... Estoy helada. Ahora trata de sentir tus manos. No las veas. Solo trata de sentirlas y dime si también están apretadas. Sí. ¿Qué las aprieta? No sé, pero... Como que me cuesta mucho respirar. Bien. Ahora revisa tu abdomen y tu cadera. Dime cómo se sienten. Con dolor. Bien. ¿También están apretadas o no? Sí, todo está apretado. ¿Incluyendo tus hombros? Sí. No me puedo mover. ¿Tu cuello? Sí. Ahora dime tu cara cómo está ahí. Siéntela. Mi cara no la siento. Bien. Ahora trata de percibir si traes ropa. No. Dime qué nombre llega a tu mente. ¿Cómo te llamas? Ahí. ¿El nombre de Citla? Citla. No sé. Citla, ¿eres joven o vieja? Sí. Lo primero que llegue. No sé. No sé. Diferencia si estás viva o muerta, ya que me acabas de decir que pareciera una tumba. Revisa. Estoy viva, pero estoy como adentro de la tumba y estoy congelándome. ¿Por qué llegaste ahí, Citla? No sé. No sé. Retrocede en el tiempo. Puedes flotar sobre esa imagen. Puedes flotar sobre esa escena. Sal de ahí. Eres espíritu, lo puedes hacer. Aléjate un poco, sube, sube un poco. Ahora es más fácil apreciar todo. Dime si hay más gente ahí. Un poquito. No sé. Una vez más. Un poquito. ¿Qué aprecias desde ahí arriba? Como que es la época de la colonia. Hay iglesias muy grandes, con muros muy grandes. ¿Reconoces ese lugar? No, no. Está muy frío todo hoy. ¿Qué aprecias desde aquí? Siento como que... Me están amarrando así como con velas en las piernas y van subiendo, subiendo. ¿Cuántas personas están haciendo eso? Son como monjes. Como monjes. ¿De qué color es la ropa de los monjes? Blanca. Bien. Como con una sotana. Sietla, ¿por qué te están poniendo esas como vendas? ¿Estás muerta? No. ¿Y para qué hacen eso? Hay como en la pared una fosa y ahí me van a meter. ¿Tú quieres? ¿Estás de acuerdo? No. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cómo por rebelde? ¿Es un castigo? Sí. ¿No es un ritual? No. Es un castigo. ¿Y de qué se te acusa, Sietla? Como de no seguir la tradición de la iglesia y vivir como libremente. Bien. ¿Y de mal ejemplo? ¿Y de mal ejemplo? ¿Para quién mal ejemplo? Para la gente de donde vive. Bien. Sietla, ¿por qué no solamente te meten ahí en ese hueco y ya? ¿Por qué te...? ¿Por qué hacen todo eso? Para torturar. ¿Eso que están poniendo en tu cuerpo es como una tortura? Sí. ¿Qué lográs hacer? Asfixiando. Ahora detén esa imagen ahí. Deténla y flota. Y observa desde lejos. Donde esté segura y tranquila. Y dime. ¿Esa sensación de asfixia es la que tiene actualmente Elia? Sí. ¿Ese frío es el que actualmente tiene Elia? Sí. ¿Te das cuenta? Ahora ya lo hemos encontrado. Siéntete tranquila. Porque ya lo puedes dejar pasar. Permite que se vaya. Esas sensaciones son de Elia. De esta sitla. De esa vida. De la época de la colonia. No de Elia. Revisa ¿Qué más de allí está afectando la vida actual de Elia? De todo lo que le afecta ¿Qué más viene de ahí? Miedo. ¿Y el miedo a qué? A la gente. ¿Qué más de ahí está afectando? Ajá. Allí me dejaron morir viva porque cerraron una pared. ¿Y tú estabas dentro? Revisa si de ahí viene el miedo y si de ahí viene también la claustrofobia. revisa si de ahí viene la incapacidad para expresarte libremente. porque ahí no podías hacerlo, ¿cierto? Porque así era el sistema las costumbres de esos monjes pero acá Elia sí puede allá no podía como Sitla acá sí ahora permite que eso se vaya ya se dio cuenta tu espíritu y hoy hace la diferencia entre una vida y otra revisa ¿qué más viene de ahí? ¿Viene el miedo a que la gente te dañe? Ajá sí Amén Siento ganas de vomitar y el estómago como muy apretado Ajá Revisa eso que está sintiendo Sitla allá ¿cómo afecta a Elia acá? Al no querer comer ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? Ahora ya puedes dejarlo ir Revisa revisa si ese dolor en el estómago como con con náusea tiene que ver con la fiebre tifoidea que tiene Elia ¿son los mismos síntomas? ahora te das cuenta también lo puedes dejar pasar y hoy tu espíritu diferencia entre una vida y la otra revisa qué más de allí está afectando a Elia que no sentiré libertad en tener el corazón triste también viene de allí la depresión Elia la tristeza profunda ahí nada más hay miedo bien revisa si tarda mucho tiempo tu cuerpo en morir sí en ese lugar ¿dónde te dejaron hay oxígeno? es uno uno como en la pared donde estoy nada más yo parada y empiezan a cerrarlo con ladrillos ahora revisa si te desprendes con facilidad de ese cuerpo cuando muere no ¿qué lo detiene? ¿por qué tu espíritu no se desprende fácilmente? porque sigo sintiendo frío frío no siento paz bien ve al momento justo en que tu cuerpo muere ese cuerpo físico deja de vivir y revisa hacia dónde te vas se ve lo está y la no está rápido bien ¿Te sientes tranquila? Sí Y dime, ¿ya llegaste a esa luz? Ya ¿Qué hay ahí? Solo siento paz Bien ¿Hay alguien más? ¿O estás sola? Me siento sola Bien Siddha, si el universo lo permite Revisa esa vida Ahora puedes revisarla tan rápido como quieras O tan lento como quieras Porque desde la luz Ahí está todo el conocimiento Ahí formas parte del todo o del uno Ahora es mucho más fácil Dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Como Siddha Podría hacer perdón Ya siento calor en los pies En los manos Mira qué bonito ¿Qué mensaje le quieres dar a Elia? ¿Qué es tu misma esencia? Aprender a perdonar Aprender a perdonar Si te quieres Pedir autorización a la luz Para retirar De Elia Todo lo que te corresponde a ti Bien Ve por favor Y solicita autorización Para que retires todo eso El miedo El frío Los problemas Los problemas en su garganta En el estómago Esa tristeza Esos miedos La claustrofobia Todo eso Que no se nos vaya a escapar nada Aprender a perdón ¡Vamos! 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 ¿Han autorizado Zitlán? Excelente Ahora entonces retira todo eso ¿Han autorizado Zitlán? Elías, entregale todo eso que ya identificaste Que es de esa vida Entrégaselo Hoy te liberas Hoy vuelve el calorcito a tu cuerpo Hoy vuelve la templanza, la tranquilidad Hoy se va el miedo Hoy vuelve la seguridad Hoy vuelve la libertad Hoy vuelve la salud Hoy vuelven las ganas de tener amigos De ser sociable Hoy vuelve la salud A tu estómago y a tu garganta ¡Gracias! 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Puedes agradecer a Zitla lo que hoy hizo por ti Lo que te mostró? Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias ¿Te quiere decir algo más? ¿O nos despedimos ya de ella? ¿O nos despedimos ya de ella? Despedimos ya Bien Zitla, Zitla Zitla, yo también me despido de ti Sigo tu proceso en la luz Y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Ahora él ya ve bien profundo Y encuentra el origen de esa depresión De esa tristeza, de esa ansiedad De todo eso que dicen los médicos con sus etiquetas que tú tienes Ve muy profundo, profundo Permite que tu espíritu encuentre ese origen real Uno Ve muy profundo, viaja a través del tiempo Dos Tres Encuentra el origen de esto que hoy te pasa Y cuéntame Tres Y ya está. Dime, ¿dónde estás ahora? Como en un orfanato. Estoy en un orfanato. ¿Y ahí eres chiquita? Sí. Bien. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Cómo seis? Seis años, bien. ¿Y ahí dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy como sentada en la cama, pero soy un niño. Soy niño, estoy sentada en la cama. Estoy no llorando siempre. ¿No es la primera vez que estás triste? No. No. Un momento. y de nuevo este es un orfanato con paredes muy grandes como de mármol y las camas son de fiero hay muchas camas en esa habitación pero estoy sola y donde están los demás niñitos no están ¿qué ha pasado con tus padres? no sé quiénes son solo ahí en él ahí estoy en él las paredes son gris y muy frías y estoy como sentado en la cama con las manos sobre las rodillas y ahí estoy llorando adelántate un poquito en el tiempo ahí en esa vida dime cómo sientes que te llamas ahí no tengo nombre ¿no te han puesto nombre ahí en la escuela? no ¿qué nacionalidad sientes tener? ¿hablas mi mismo idioma ahí? es como un país donde hace mucho frío bien y yo tengo shorts y medias con zapatos ¿es el uniforme? bien ¿quieres salir de la habitación? me da miedo ¿por qué? no sé puedes adelantarte un poquito en el tiempo para ver por qué te da miedo salir o retrocederlo eres espíritu y lo puedes hacer es fácil revisa qué le causa miedo a ese niño por qué no sale que sus amigos no tiene amigos no tiene amigos como que lo pelean lo golpean ok ¿por eso prefieres estar solo? sí ¿no hay nadie que meta orden? que lo defienda? no los otros niños como que te pegan ¿quién manda en ese orfelinato? hombres como padres ¿son religiosos? bien acércate a uno de ellos y pregúntale cómo te llamas Patrick bien Patrick ¿tú salud es buena? no ¿de qué estás enferma? no sé estoy muy flaco pregúntale a ese sacerdote ¿quién te llevó ahí? ¿qué es eso bien Patrick adelántate un poquito en esa vida y busca un momento importante donde haya pasado algo que sea importante adelántate y encuentra y cuéntame lo que siento es que ya después salgo de ahí soy como un campesino ¿a qué edad sales de ahí Patrick? como a los 15 como a los 15 voy a trabajar en una granja ¿esa granja tiene nombre? no bien pero hace frío ¿y tu ropa te protege del frío? no ¿por qué hace tanto frío? porque es como ¿no está nevando? no solamente frío bien Patrick ¿con quién vives en esa granja? como con unos viejitos yo trabajo ahí mira los ojos de esos viejitos y dime si están presentes en la vida de Elia Niken Nesan 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 ¿Reconoces esos ojos? Dicen que los ojos son las ventanas del alma y que a través del tiempo y de las vidas nos reconocemos a través de ellos Son como mis abuelitos Mira que bueno Se vienen acompañando desde hace mucho ¿Te das cuenta? Patrick, ¿esos viejitos son buenos contigo? ¿Te tratan bien? Ahora adelántate un poco más en esa vida Y cuéntame Ay, me muero solo ¿Cuántos años tienes? Como 70 Tengo 70 años Patrick, ¿nunca te casaste? ¿No tuviste familia? ¿Hijos? ¿Decidiste quedarte solo? ¿Qué te entristece de ahí? ¿Qué te entristece de ahí? ¿Qué te entristece de ahí? Cuéntame Me entristece que estoy solo ¿Por qué nunca te casaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasa? Te dio miedo Te dio miedo El mismo miedo que siente Elia ¿Te das cuenta de dónde viene? Bien, Elia Ahora puedes dejar pasar ese miedo Ese le corresponde a Patrick No tenía otra opción Seguramente Pero esta vida de Elia Es diferente Y hoy puede dejar de alejar A los hombres Que quieren estar a su lado En su vida Ahora dime ¿Dónde muere tu cuerpo? En el campo En el campo Como en Como en una zanja con agua Ajá Bien, ¿qué? ¿Te desprendes con facilidad Ese cuerpo? Sí ¿Significa entonces que vas hacia la luz O ya estás ahí? Ya estoy ¿Y estás solo O hay alguien más? Solo yo Bien Si el universo lo permite Revisa esa vida De Patrick Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Permite que tuyo superior Responda Compañía Amor Incondicional De ellos ¿Por qué lo quisieron Como uno? De los viejitos ¿A eso te refieres? Sí ¿Tú mueres en esa granja? En la granja no ¿Te vas a otro lado? No Ahí mismo pues Pero Como en un canal Que está por ahí Pero te quedaste en esa granja Toda la vida Sí Bien Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Patrick ¿Qué consejo le quieres dar a Elia? Que es tu misma esencia No teme a Elia No temerle al amor No temerle a la vida Mira que consejo tan bonito Le quieres dar las gracias a Patrick Por eso que acabo de hacer por ti También le quieres pedir a Elia De favor que retire todo lo que a él le corresponda Identifica Y clarifica que es de esa vida Que actualmente afecte a la de Elia Para que le pidas Que por favor lo retire La tristeza La tristeza Bien El miedo El miedo También el frío El frío La soledad La soledad La soledad Con el que se quedas con la gratitud Bien Revisa si también de ahí es El miedo a la crítica A la agresión Si me dicen Si me dicen Si me dicen algo Que es agresivo No lo puedo superar Y me enojo Revisa si eso es de ahí De los niños Ok Revisa con tiempo Tómate tu tiempo Revisa bien Identifica si eso es de ahí De los niños Y suéltalo Eso es de Patrick Que se lo lleve Elia es otra vida Otra circunstancia Otra historia Otro aprendizaje Ya está Maravilloso Entonces ahora siéntete muy feliz Porque Patrick se lleva lo que es de él Y hoy Tu espíritu identifica Entre una vida y la otra Y mientras tú te despides de Patrick Yo también Patrick me despido Sigue tu proceso en la luz Voy a ponerte una lucecita del universo En tu cabeza Y vamos a revisar tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Revisemos si está todo iluminado de blanco Con esta lucecita O si hay alguna sombra Siguiente Siguiente Y ahora dime Cómo lo percibes Siento sombras en mi piel Vean En mi vientre Voy a tomar esa energía Voy a tomar esa energía Y la voy a llevar a tu garganta Para que se exprese Libremente La estoy tomando La estoy tomando La estoy subiendo La estoy subiendo La que está en tu vientre La estamos tomando La estamos tomando Va hacia tu garganta Ya está ahí Ahora permite que se exprese Hermano ¿Hace cuánto tiempo Que estás con Elia? ¿Por qué la acompañas Que te gustó de ella? Lo primero que llegue Recuerda Si hay algún hermano Espiritual ahí Permite que se exprese Y si no hay nadie Está bien Voy a tomar nuevamente Esa energía Y la voy a llevar Hacia arriba La estoy llevando Hacia tu garganta La estoy llevando La estoy llevando Ya está ahí Hermano ¿Hace cuánto tiempo Estás con Elia? ¿Tienes mucho? No tengo Más o menos Me imagino Como desde los ocho años Cuando ella tenía ocho años ¿Cierto? Pero a lo mejor Me falla ¿Cuánto tiempo Tienes con ella? Y dime ¿Por qué te gusta Estar en su estómago? Ese es un lugar No tan bonito Que digamos Ahí donde se hace La digestión No creo que sea Tan divertido estar O si te gusta Ese lugar Sí ¿Y por qué ahí? Puedes estar En el universo En el cosmos Viviendo nuevas experiencias Nuevos aprendizajes O inclusive Con tu familia Y tú prefieres Estar en un estómago ¿Y eso para qué? ¿Qué divertido tiene? Me gusta ¿Y por qué te gusta? Si están hasta Los jugos gástricos Venomás Eso ha de ser feo ¿Tú qué le estás Generando Hermano? ¿Para qué te digo? Pues para platicar Un ratito No siempre se puede Platicar así Tú lo sabes Tú le generas Dolor en su estómago ¿Tienes algún parentesco Con él ya? ¿Y entonces por qué estás ahí? ¿Y entonces por qué estás ahí? Aparte de por qué te gusta Eso ya me lo dijiste ¿Tenías familia? ¿Tenías familia? ¿Tenía familia? Me refiero a si tenías tus padres O si tenías hijos ¿Lo recuerdas? No Retrocede en el tiempo Eres espíritu Ve hacia atrás Y revisa Cómo fue que moriste En tu última vida Eres espíritu Lo puedes hacer Y cuéntame Cómo fue que moriste En tu última vida Hermano En la calle ¿Qué pasó ahí en la calle? Pelea ¿Estuviste peleando? Ahí es donde mueres Sí ¿Te matan? Sí ¿Y cómo es que te matan? Con un cuchillo Mientras Y dime ¿Cómo es que te llamas? Fermín Fermín Dime ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo te asesinaron? Eres espíritu ¿Esa información la puedes traer? Quiero saber cuánto tiempo tienes aquí Perdido, extraviado Aunque yo sé que en el mundo espiritual No es el mismo tiempo que acá ¿Mil ochocientos catorce? Mil ochocientos catorce ¿Y por qué peleaban, Fermín? ¿Por qué te asesinaron? Por una mujer ¿Los dos la querían? Sí Fermín, llevas muchos años perdido Como doscientos Ya sé que no es el mismo tiempo El de allá que el de acá Pero llevas muchos años Y tal vez esa mujer Te está esperando en la luz Y tú aquí en el estómago de él Ya ve nada más Qué pérdida de tiempo Ya es hora de irse a la luz, Fermín ¿Y para qué te quedas aquí? Sin hacer nada Sin moverse Solo aquí perdiendo el tiempo Te has perdido de conocer cosas nuevas Aprendizajes distintos Tus padres Tus padres seguramente están esperando ¿Tenías padres, Fermín? Viaja a través del tiempo Y trae un recuerdo bonito Y trae un recuerdo bonito de ellos Sí Ya tienes ese recuerdo bonito ¿Y qué estás recordando? Estamos cenando Huele rico Huele rico la cena ¿Y qué están cenando? Cuéntame No sé dónde está muy oscuro No hay luz Solo una velita Pero debe de oler rico Mamá ha preparado la cena Sí ¿Te das cuenta? Fermín, te estás perdiendo De todas esas cosas lindas Por estar aquí En la oscuridad Ahora quiero que voltees hacia arriba Te vas a llevar una grata sorpresa Ahí arriba está la luz Y seguramente ahí está mamá Esperándote con una buena cena Aunque hay una velita Eso no importa Porque el amor y la intención Es lo que vale Te quieres ir a la luz Ya es hora Pero si usted se quiere quedar aquí Está bien Ahí se queda en el estómago de Elia Al fin que ya lleva muchos años Pues que se lleve otros 200 Que el día sé A ella le provoca dolores Y a usted se provoca aburrición Porque no creo que sea tan divertido Estar ahí Pero cada quien decide Ya viste la luz que está ahí arriba Tan bonita ¿Quieres subir un momento Para ver qué hay? Si no te gusta Te regresas Sube solo un momento ¿Verdad que se siente bien? Porque allá en la luz no hay dolor No hay tristeza Ahí hay mucha libertad Hay paz Hay tranquilidad O no Dígame la verdad Dígame Fermín Le voy a pedir perdón a Elia Por generarle Incomodidad en su estómago ¿Le va a pedir perdón o no? Sí Ah bueno Dale pues pídale perdón Mire que después de estar de inquilino ahí Pues lo menos es que pedirle perdón Pues pobrecita Elia Puro dolor le ha causado a usted Elia ¿perdonas a este hermano? Sí Bien Ahora confirmé y dile Que lo perdonas por estarte causando eso Y verifica que más te causó No 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 ¿y qué más? tu pelo Fermín, ¿qué más le causaste a Elia aparte de la molestia en su estómago? frío frío eso sí lo creo y ya ira violencia desolación ¿le pides perdón por todo eso? sí mira que son bastantes cosas y no creo que Elia la haya pasado bien con todo eso ahora sí Fermín si estás listo recoge todas tus energías de este cuerpo recoge todas tus energías de otros cuerpos de esta época y de otras y llévalas contigo vete en paz que la paz del universo te acompañe siempre Elia envuelve la luz blanca para que le sea más fácil irse ve hacia la luz Fermín encuentra mamá que te haga una rica sopa como ese recuerdo bonito que tuviste y que la paz del universo te acompañe siempre vete en paz para que le sea más fácil lo puedes envolver en una luz blanca que funciona como como un globito de helio que lo va trayendo hacia la luz hacia la luz ¿ya está hecho? bien ahora ese espacio que ocupaba Fermín llénalo con cosas bonitas puede ser alegría salud calorcito tranquilidad seguridad paz confianza todo lo que tú quieras poner ahí ¿qué estás poniendo Elia? alegría ah dile mira que bonito felicidad eso sí energía energía bien salud felicidad y sobre todo compromiso pon en tu corazón ese compromiso que necesita Elia para dar un pasito a la vez un pasito a la vez todos los días ese compromiso amoroso de bienestar contigo misma ¿cierto? ahora estás lista para regresar bien regresa a ese lugar bonito en el que empezamos ese paisaje vuelve nuevamente a la playa pon tus pies en la arenita tibia calientita calientita siente el viento como mueve tu cabello escucha las olas de ese mar tranquilo que te da tanta paz percibe el aroma amar a sal y escucha las palmeras como se mueven al compás del viento te sientes totalmente libre feliz sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida llena de alegría de seguridad de amor de bienestar de salud y ahora que estás en ese lugar tan bonito quisieras perdonar a mamá y a papá por el por el abandono si hazlo con todo tu amor yo sé que lo has hecho pero una vez más está bien y si tú hiciste o dijiste algo que lastimara su corazón de alguna forma y si estás lista también puedes pedir perdón también quieres perdonar a las personas que han abusado de tu buena voluntad a esas personas que has ayudado y que te han traicionado se lo entregas al universo que el universo se encargue si desde ahí desde tu corazón desde tu honestidad desde tu verdadero ser desde ahí perdona a esas personas abusivas de tu confianza de tu buena voluntad y ponlas en las manos del universo de tu fuerza que el universo se encargue y ahora sintiendo toda esa paz en tu corazón esa tranquilidad prepárate porque vamos a regresar como una persona renovada llena de luz de alegría de amor con ese compromiso en su corazón firme de dar un paso a la vez que hoy se comprometa que sea una vida distinta diferente porque el cambio ya está hecho uno estamos regresando y te sientes muy feliz completa llevamos la atención a tu chakra en la cabeza llena de luz y cubre llena de luz llena de luz balancea cubre en la garganta en la garganta siente como esa luz limpia equilibra oxigena tu tiroides la caricia la regula la restablece siente esa armonía siente 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 el siguiente chakra llena de luz balancea el siguiente llena de luz balancea y la altura de los genitales también nosotros tenemos otro chakra llena de luz y cubre siente como todo el positivismo llena tu corazón lo envuelve lo acaricia lo abraza lo protege todo el amor y tu vibración empieza a subir y conforme sube tu vibración todo se armoniza todo cambia siente esa vibración alta y empieza a subir y empieza a subir y entre más alto vibres más cerca estás de los maestros de tus guías de tus ángeles custodios los nombres no importan el bienestar el amor la felicidad el nombre que sea tú pónselo no importa eso el amor es lo que cuenta y estamos regresando dos te sientes ligera tranquila en total bienestar tres seguimos regresando te sientes muy feliz renovada sana seguimos regresando cuatro cinco despierta despierta y ¡Gracias! ¿Y cómo estás? Bien, doctora ¿Hasta dónde se fue usted? ¿Por qué? ¿Anda muy lejos? Qué interesante, ¿no? Sí ¿Te das cuenta cuántas cosas? Por algo tu mente inconsciente escogió esas vidas Sí Son las que más impactaban en esta actualidad Mucha tristeza, ¿verdad? Y mucho frío Ah, sí Pero recuerda, para atrás ni para agarrar impulso No, no El compromiso en tu corazón de yo voy a hacer lo necesario Para seguir colaborando en mi bienestar Porque el trabajo ya está hecho Sí, doctora Muchas gracias Gracias de qué Hasta tengo las manos calientes Pero muy calientes ¿Y los pies cómo están? Esos están fríos todavía Pues no muy fríos No muy fríos Estaban helados Estaban helados Dijiste bien, estaban Ah, sí ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Sí ¿Te pongo cuadritos para que no te veas? Sí, está medio horrible Ay, horrible Vuelva así Usted vuelve a decir eso y yo que la voy a aventar por esa ventana Así que Claro, tú no debes de decir eso nunca de ti Ah, ok ¿Cómo que horrible? Pues es que mire cómo ando Si así te ves muy bonita Ay, gracias doctor Claro Desde ahí empieza el cambio, acuérdate Sí, ¿verdad? Porque si yo digo que estoy fea Ajá Pues sí me la voy a creer ¿Cuánto tiempo crees que llevamos? No sé Ahí Desde que empezó la sesión Ah Bueno, la terapia nos fue, nos, tomamos un buen trecho de tiempo Pero lo que fino haciendo la sesión ya de hipnosis ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí en el silloncito? Como una media hora ¿Cómo media hora? Sí Pues un poquito más de una hora Ah ¿Ya estamos listos para irnos a cenar? Ya ¿Tú me llamas? Queoca Cámara Cámara ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas? Bucati ¿No? ¿Tú me llamas? ¿Tú me llamas?